Y... pose. Gracias, Piches. Siempre serás nuestra fan número uno. Y será nuestra única fan si no podemos descifrar este baile para el concurso de talentos. Mmm... Algo está mal con el equilibrio de esto. ¡Ya sé! Necesitamos una cuarta bailarina. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Hacer un robot bailarín de respaldo? ¡Claro que no! ¡Eso es absurdo! ¡Oh! ¿Pero qué tal... una masa inteligente orgánica que cambia de forma? ¿Una masa inteligente? ¿Y si rehacemos la coreografía? No lo sé. Esto es más de nuestro estilo. Un buen punto. ¡Me encanta! Hagamos de este trío un equipo de baile completo. ¡Y aquí vamos! ¡Ah! 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 ¡Me encanta! ¿Tienes un nombre? ¿Qué tal? Blobby. ¡Lila! No puedes ponerle Blobby. Es grosero. Creo que le gusta. ¿Te gusta Blobby, Blobby? ¡Ah! ¡Muy bien! Blobby será. ¡Hola, Blobby! ¡Hola! Soy Polly. ¡Nuevo mejor amigo! ¡Ven acá, Blobby! ¡Tenemos un baile que aprender! ¡Muy bien! ¡Nos enfocaremos en el ensayo! ¡Solo tenemos una hora hasta el concurso de talentos! ¡Concurso de talentos! ¡Wow! ¡Blobby puede hablar! ¡Blobby puede hablar! Bueno, Blobby puede repetir al menos. ¡Hola! Soy Polly. ¡Hola! Soy Polly. ¡Wow! ¡Oye! Te ves bien, Blobby. Te ves bien. ¡Esto es perfecto para la rutina de baile! Podemos tener una Polly en cada lado del gran final. ¡Simetría! ¡Se verá perfecto! ¡Desde arriba! ¡Mira, Blobby! Te mostraré la coreografía para el movimiento final. ¡Es solo un poco de esto! ¡Y después giras! ¡No inventes! ¡Justo en las pompis! ¡Te ves bien! ¿Qué dijiste? ¿A tus pompis? ¡Ni siquiera sé! Verlo de nuevo es muy divertido. ¡Y tan vergonzoso! Bueno, por suerte, nadie fuera de esta sala lo verá jamás. ¡Hola! Soy Polly. ¡Hola, Polly! ¡No! ¡No inventes! ¡Justo en las pompis! ¡Te ves bien! No, 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 no. ¿Ese es el nuevo eslogan en el que trabajas? Tal vez necesites trabajarlo otro poco. ¿A dónde ibas? ¡Al concurso de talento! También voy para allá. Yo dirijo el espectáculo. Parece que toda la escuela irá a verlo. ¿Nos vamos juntos? ¡Te ves bien! ¡Vámonos! ¡Deténgan esa masa! Casi te toca, Polly. ¿En dónde están Shani y Lila? ¿Qué presentarás? ¡Soy Polly! ¡No inventes! ¡Justo en las pompis! ¡Te ves bien! Pues... es diferente. Te doy crédito. ¡Blobby! ¡Ahí estás! ¡Ay, llegamos a tiempo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ya sé! ¿Te imaginas qué vergonzoso hubiera sido si Blobby hiciera eso frente a toda la escuela? ¡Anda, Blobby! Aún hay tiempo para enseñarte la coreografía del baile. Lila, no soy Blobby. Soy la Polly Pocket normal. Entonces... ¿Quién está cuidando a Blobby? ¡Al concurso de talento! ¡No! ¡Deténgan a esa masa! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy Polly! ¡No! ¡No inventes! ¡Justo en las pompis! ¡Te ves bien! ¡No! ¡No! ¡No inventes! ¡Justo en las pompis! ¡Te ves bien! ¡Ay! ¡Se vuelve más vergonzoso cada vez que lo veo! ¡Ay, Polly! Lamentamos mucho lo que pasó. Hasta Blobby se siente terrible. Gracias. Pero eso no me va a ayudar a dejar de ser la burla de toda la escuela. No podemos cambiar el pasado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacer una máquina del tiempo? ¡Claro que no! Eso es absurdo. ¿Pero qué les parece? ¡Un cierre del tiempo! De hecho, es un hombre muy bueno. ¿Qué hace? Es la clave para arreglar el vergonzoso error de Blobby. El cierre del tiempo abre un portal temporal al pasado, permitiéndome advertir a mi yo del pasado antes de que Blobby se vaya. Es una máquina del tiempo. Amigas, necesitaremos energía. Será muy apresurado, Polly. Cuando te descomprimas al pasado, tendrás solo diez segundos antes de que Blobby salga al escenario. Es bastante tiempo. ¡Vamos a hacerlo! ¡Y aquí vamos! ¡Blobby! ¡Ahí estás! ¡Llegamos a tiempo! ¡Oye! ¡Polly del pasado! ¡Agarra a Blobby ahora! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Sujeten a Blobby antes de que sea tarde! ¡Hola! ¡Soy Polly! ¡No inventes! ¡No! Ok. Eso no salió como esperaba. Shani, ¿podemos configurar el cierre del tiempo antes? Espera. Déjame. Lo siento, Polly. El cierre del tiempo está bloqueado. Solo tendremos los mismos diez segundos para detener a Blobby. Parece que debemos diseñar una solución. Ok. ¿Tienes listo el lazo? Lila, atraparemos un Blobby. Nuevo plan. Si no pueden ver a Blobby, no pueden reírse de Blobby. Apaga las luces, Shani. ¡Oigan! ¿Quién apagó las luces? Enciendan el reflector. ¿Hola? ¡Soy Polly! ¡Ay! ¡Por favor! Esto no está funcionando. No importa lo que intentemos. Blobby termina en el escenario y yo siendo un chiste. Debemos seguir intentándolo. Si pudiéramos saltarnos la parte de prueba y error. ¡Esparen! ¡Eso es! Tenemos que saltar esta parte. Amigas, ¿qué pasa si viajo en el tiempo al futuro y le pregunto a mi futura yo cómo detener a Blobby? Shani, ¿hay alguna forma de poder avanzar en el tiempo? Vamos a ver. ¡Eureka! Pude empalmar cuánticamente el cierre del tiempo para un último cierre hacia el futuro dentro de dos semanas. Es la única oportunidad. ¡Excelente! ¡Esto funcionará! ¡Préndelo! ¿Es un mal momento? No, no, te estábamos esperando. ¡Hola equipo! ¡Polly del pasado está aquí! ¡Hola, Polly del pasado! ¡Hola, Polly del pasado! ¡Hola, Polly del pasado! ¿Y qué está pasando exactamente? Mira, Shani quería hacer los rollos de canela más esponjosos de todos. Me encantan los rollos esponjosos. ¿Eso es tan malo? Y construimos este nuevo invento. ¡El Horno Esponjoso 2000! No es un gran nombre si me lo preguntas. ¡No hay tiempo para cambiarle el nombre, Lila! Y, pues, se volvieron demasiado esponjosos. ¿Y qué nos decías? Ah, sí. Tenía que preguntarte algo súper rápido. ¿Cómo impediste que Blobby nos avergonzara frente a toda la escuela? Ah, eso... No lo harás. ¿Eh? ¿Recuerdas? Shani nos dijo que este era el último viaje del cierre, así que ya no puedes volver a la escuela para detener a Blobby. ¡Pero debo hacerlo! ¡Si no lo hago, siempre seremos la burla! ¡Ah! Un momento. Oye, Lila, ¿recuerdas cuando Blobby me avergonzó en el escenario hace un par de semanas? ¡Ah! ¡Sí, eso! Pues no mucho, porque pasaron muchas cosas desde entonces. Shani, ¿recuerdas el incidente del traserito de Blobby? ¿Ah? Sí, un poco. ¡Polly, necesito que me ayudes aquí! Confía en mí. A la gente solo se le olvida. Todo estará bien, te lo prometo. Ok. Hablando de aventuras, mejor voy con ella. ¡Oh! Una última cosa. Cuidado con el charco de lágrimas de Blobby. ¿Ah? Ya verás. Ok. Gracias, Joe. De nada, Joe. ¡Lila! ¡Enciende el polarizador de pasteles! Entonces, ¿Polly del futuro te dijo cómo arreglar esto? Algo así. Creo que solo debemos esperar y pasará. Vamos, amigas. Busquemos una nueva aventura. ¡Cuidado! ¡Lágrimas de Blobby! ¡Oh! 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 Está bien, Blobby. No pasó nada. ¡Vámonos! Tenemos que hacer ciencia. Solo para tus ojos, Lila. ¡Oh! ¡Oh! Solo para tus ojos. ¡Ya voy! ¡Por favor! ¡Piches! ¡Suéltalo! 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 ¡Lila! ¿Encontraste algo para probar el campo de clonación? ¡Ya casi! ¡Piches! ¡Por favor! Solo préstamelo rápido. Todo listo. ¿Lista para subir el código, Shani? Un último botón. ¡Ay! ¡Sí! ¡Fue mi error! ¡Fueron 16 últimos botones! ¡Atención, Fab Lab! ¡El campo de clonación ya está activo! ¡Por favor, Piches! ¡Necesitamos tu juguete para la ciencia! ¡Ah! ¡Ah! Yo sé. ¿Alguien quiere jugar? ¿Jugar? ¡Ah! 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 ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¿El campo de clonación funcionó? No. No es un campo de clonación. Es el triplicador. Ya saben por qué triplica las cosas. Este es uno de los mayores avances del Fab Lab. Los artefactos por tres. La potencia informática por tres. La moda por tres. Los bocadillos del refrigerador por tres. No puedo creer que funcionó. Nos vamos a divertir mucho con esto. Lo siento, chicas. Toma, piches, tal como lo prometí. Y dos juguetes extra por ser un cachorro paciente. ¿Sí te gustan? ¡Ay, qué ternura! Hay que triplicar más cosas. Me pregunto qué sucede si comemos manzanas clonadas. Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Vamos! ¡Agrandar! Yo quiero ir primero. Para nada. Yo lo nombré el triplicador. ¡Ay! ¡Ahora, pequeñas! Combinar nuestros atuendos será súper fácil si los triplicamos. ¿Piches? ¿Creen que esto tiene que ver con el triplicador? ¿Qué más podría hacer, Lila? Tal vez Piches encontró a su gemelo perro perdido y luego a su triquizo justo después. Lila, esto es serio. Necesitamos arreglarlo. No podemos simplemente jugar. ¡Piches! ¡Espera! Es que dijiste la palabra J-U-G-A-R. Y, pues, quiere... ¡Jugar! Me haré grande y los reuniré. Ustedes, quédense aquí en el Fab Lab y encuentren la forma de convertir a tres Piches en uno. ¡Agrantar! Aquí, Piches. Picheses. Todos los cachorros que se llamen Piches, vengan aquí. Tres son suficientes. Vengan aquí, pequeños traviesos. Muy bien. Sé que esto es una emergencia científica, pero son demasiado lindos. ¡Ya tengo a los tres! ¿Tuvieron suerte? Sí. Lo resolvimos. Solo debemos poner a los tres Piches aquí... Mirar de esta palanca. ¡Qué eureka! Tres clones vuelven a ser uno. ¡Sí! ¿Alguien ha visto a los tres Piches? ¡Nueve Piches! Necesitaremos más comida. ¡Nueve Piches! ¡No podemos jugar con algo así! ¡Ay, no! ¿Jugar? ¡No, no, 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 no! ¡Mi Pocket Locket! ¡No podemos hacernos grandes sin él! ¡De verdad! ¡Tienes que dejar de decir la palabra J-U-G-A-R! ¡Sos gritos! ¡Piches! ¡No! ¡Mi Pocket Locket! ¡Nos vamos a quedar pequeñas y no lo recuperamos! ¡Mi ropa será enorme! ¿Cómo me quedaré ahora? Ok, tengo un plan. Lleven a los nueve minifiches clonados al Fab Lab. Y hacer que se sienten de bajo de triplicador. Haré un par de ajustes rápidos. Y ahora solo debemos tirarte la palanca para lanzarlos en otra dirección dentro del triplicador. Y convertir a nueve cachorros en el único e inigualable piches. ¿Les gusta? ¡Sí! Probablemente necesitemos primero a los cachorros. ¡Ven, piches! ¡Ven, piches! ¡Ven, piches! ¡Ven, piches! ¡Ay, devuelve el medallón! ¡Por favor, devuelve el medallón! ¡Piches, ven aquí! ¡Piches! ¡Ven, piches! ¡Ven, piches! ¡Ven, piches! ¡Ven, piches! ¡Ven, piches! Esto será muy difícil. ¿Debemos traer a los nueve clones de esa belleza aquí al Fab Lab? Parece que debemos diseñar una solución. ¿Cómo llamaste a esto, Lila? ¡El ladrador! Shani programó todos los sonidos y frecuencias que los perros adoran y están científicamente probados. ¡Fabuloso! ¡Préndelo! ¡Y aquí vamos! ¡Suena interesante! Suena a ciencia. Parece que solo funciona en ardillas. Ok, sí. ¡A empezar de cero! Ok, este va a funcionar. Lo llamo el olfateador. Utiliza corrientes de aire para enviar el olor de las galletas favoritas de Piches a la habitación haciendo que regrese corriendo. ¡Ella no se resistirá a sus galletas! ¡Vendrá corriendo en poco tiempo! ¿En serio? ¿A qué huelen? ¡No voy! Por favor, ciencia. ¡Funciona ya! El fracaso es parte del proceso. Ay, odio esta parte del proceso. Si tuviéramos algún tipo de cebo irresistible para que Piches regrese. Bueno, lo intentamos todo. No todo. Y aquí vamos. Ok, niñas. ¿Listas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Funcionó! ¡Todos están aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Detengo, criatura traviesa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A eso le llamo! Estuvo cerca. ¡Ah! ¡Y esto es mío! ¡Agradar! Estoy feliz de que la única e inigualable Pichis esté bien. Creo que deberíamos retirar el triplicador por un tiempo. Al parecer, crea un poco de desastre. Y el ladrador parece que solo funciona para las ardillas. ¿Saben? Tal vez sí necesitemos más Pichis.